Te voy a grabar bañando ¡Ahh! ¡Qué aspera! ¡Qué aspera! ¡Cocone! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Oh, oh! ¡Qué aspera de cocone! ¡Bueno, tío, mi gusto río! ¡Está guapo! ¡Está guapo al sitio, eh! ¡No! ¡Seña! ¡Oh! 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 ¡Macho! Esto dentro de un mes hay que arrepentirlo, eh! ¡Tiene que dar gusto aquí venir, eh! ¡En agosto o junio! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Qué fría! ¡Oh! 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 ¡cios соñada! Cuidaos que se lo repalará Tío, está genial Cuenta un poco bailarse, pero es genial A gusto, eh Cuenta un poco bailarse Tío, yo tengo varias Eso